Música Bueno queridos amigos y aquí estoy yo de regreso nuevamente con ustedes para continuar dándole lectura a los seis signos faltantes en que viene el tuyo verdad y es Libra venga Libra como están esos astros hoy para ti bueno Libra veamos veamos Libra en la parte de tu vida personal dice que no cometa excesos que no cometa locuras que luego con el tiempo te vas a arrepentir mucho cuidado en los pasos que vayas a dar en las cosas futuras que vienen para ti porque el tiempo te va a dar la respuesta que tú quieres deseas o necesitas y ese tiempo te va a decir tome esto no te convenía tome porque lo hiciste aquí te lo dijeron te sientes sola te sientes solo te sientes como agobiado no sé qué tiene en tu yo interior que te hace sentir mal y le dice la lucha la briega estás batallando estás brigando dice que estás pasando por momentos dificultoso pero que tú no te estás durmiendo en el aparato que las cosas te están marchando favorablemente bien necesitas un dinero estás en podio un dinero quieres un dinero conversarías con una mujer rubia que te orientara que te aconsejara y que te dijera que era lo mejor porque a ti Dios te habla te muestra el camino y todo y coges un camino equivocado lo único que le veo a las mujeres de Libra es que están en una relación sentimental y no se han dado cuenta que no las quieren sino la utilizan por sexo por la parte sexual escorpio veamos escorpiano o escorpiana en tu signo zodiacal escorpio Dios ok escorpio le dice usted tampoco comete exceso de locura escorpio actúa con más responsabilidad mira que si tú vas a dar un paso adelante te vas al abismo retrocede piensa analiza piensa con cordura mira no permita escorpio que ese corazoncito de miel que tienes te haga equivocarte y feo porque le digo que tu corazoncito de miel porque mira muchos que me están viendo los televidentes están pensando de escorpio con corazón de miel como ese corazoncito de miel como es escorpio permítame decirle que es uno de los signos zodiacales mejores del zodiaco y sabes por qué si quiere mire en todas las personas astrólogos del mundo cual es el tarot en el tarot que pone cual es el único signo que lee cual escorpio porque tiene todos los cualidades que tiene defecto por supuesto pero tiene justicia tiene corazón tiene piedad tiene compasión tiene lealtad por eso es que es escorpio por eso es que es escorpio y tú me dirías pero corazón si también pues si escorpio en el baragua si que se yo que a este le pego que si pero a la hora de justicia la tiene y a la hora de amar no hay mejor amante que el escorpio que dulzura eso le brota el dulce por donde quiera no serán todos me dirán ustedes claro no es que la personalidad se la cambies el ascendente pero escorpio no hay de dulzura en el corazón por eso te estoy hablando de la dulzura continuemos le dice el tiempo te dejará ver muchas cosas que puedes saber equivocarte pero no lo vuelvas a repetir hay algo que te va a preocupar o algo que te va a inquietar por unas cuestiones de personas de niños o adolescentes hay una tristeza hay algo que te duele vas a derramar unas lágrimas por tristeza no por más nada estás en una lucha estás batallando quieres alcanzar un propósito y le dicen estás tratando de ver o realizar un viaje también le habla el tarot y le dice cuídate escorpio en personas deslealtades desleales hombres desleales cerca tuyo nada sentimental este está marcando una persona contraria al amor y le dice vas tomando la rienda de una situación y te vienen cambios extraordinarios escorpio viene tu momento sagitario venga venga sagitario que dicen los astros hoy sagitario uff ok miren habrán sagitarios que les va a pasar el tren va viene va viene y el tren se va a parar en otra parte porque dice que habrán sagitarios que se le van a presentar oportunidades por hacer o realizar y no las van a tomar porque se van a dejar en beber de comentarios consejos de gente bruta loca inexperta y vas a pifiar tú también le dice atiéndela a los latidos de tu corazón atiéndela a la intuición y atiéndelo a lo que dios te está mostrando el camino habrán sagitarios como muy enloquecidos que se le va a despertar la feromonas y dice que esa parte sensual la he atrevido en ustedes van a atacar hasta la familia mucho cuidado le dice tenga cuidado en ese desenfreno de locura te vas a encontrar de manos atadas de manos amarradas en este momento para realizar un proyecto terminar un proyecto que tiene en la parte laboral hay dificultad y se ha expuesto y ha derramado confianza en quien no debiste nunca creerle una palabra capricornio vamos capricornio que dicen los astros hoy para ti visualicemos y conjuremos a capricornio venga capricornio que dicen hoy tus astros vamos capricornio decisiones decepciones el amor el trabajo las decisiones capricornio mire capricornio capricornio vas a tomar dos decisiones dice que tienes que tomar dos decisiones en este momento y una tiene que ver con bien raíz con inmueble con ventas de inmuebles con alquileres con traslados con cambios o con sucursales tienes que guardar mesura no des un paso a realizar en este momento el proyecto que tiene espérate más de una semana porque te marca contrario te marca que te vas a decepcionar que te van a salir mal las cosas que tomaste una decisión equivocada también le habla el tarot le dice hay momentos en que te decepcionas que te sientes mal y que te sientes triste derramarás unas lágrimas de rabia de tristeza de impotencia está como matado a las mujeres de capricornio sí está muy dado a las mujeres de capricornio también le habla el tarot le dice mujeres de capricornio no apuesten todo por el amor en este momento mujeres de capricornio muchas veces no vale la pena prestarle el suéter al amigo porque a ti te da pulmonía y él te abandona te dice que quiero decirle con eso no te esfuerces no le des tanto no le soluciones trata que solucione y piensa también en ti hay algo que te inquieta en la parte laboral hay decisiones que tienes que tomar como te digo dos por partida doble las dos decisiones y le dice que hay algo que te inquieta y te preocupa y es en la parte laboral deja que todo llegue a su momento también le dice estas tienes que solucionar algo a nivel gubernamental con la justicia o algo de justicia no pelee con el vigilante no pelee con el policía no pelee ahorita con nadie de ley o institución gubernamental porque sales le dice las decisiones que vas a tomar piénsala no tome decisiones apresuradas porque te arrepiente hay algo que te ofrecen que te conviene escucha oye el consejo y decide por ti mismo las cosas volverán a su lugar y en su momento acuario vamos acuario que dicen los astros hoy para ti acuario no estoy solo Dios me bendice y está conmigo le dice las cosas van a entrar en movimiento dice después de una gran decepción después de una gran desilusión brindaré o celebraré no tengo por qué arrepentirme ok tomé una decisión equivocada me metí en lo que no debí pero las cosas se van a enderezar algo que tengo que resolver a nivel familiar se resolverá de la mejor manera me da tristeza y melancolía que mi hermanita menor se va de viaje o parte de viaje se va por un buen tiempo y rato pues desde ahora te digo no va a volver porque le va a ir tan bien y va a conseguir un gran amor que no va a volver le dice siga hacia adelante mucho cuidado no confíes en nadie porque te están haciendo traición pixis venga pixis que dicen los astros hoy para ti vengase pixis venga pixis hay un viaje por tierra tienes un triunfo asegurado el triunfo es económico pixis maravilloso te vas a ganar un dinero hay un triunfo asegurado tus preocupaciones económicas por el momento van a terminar dice vas a encontrar el jolgorio la alegría que necesitas por este dinero que te ganaste dice pero pixis te da el dinero pero piensa un poco en ti porque está dándole le estás tirando perlas a los cochinos dice que lo estás invirtiendo y compartiendo con quien no te merece ni te valora Dios te muestra el camino y te dice toma el sendero no tomes senderos equivocados yo te los muestro sorpresas agradables para ti vas a poner en equilibrio tu vida y tus situaciones sorpresas agradables y te viene un buen trabajo y una oportunidad de ganarte un dinero más del que te acabas de ganar bueno queridos amigos este es el tarot del día de hoy a los 12 signos del zodiaco tu signo estuvo aquí espero que te haya dado el consejo que quería saber hoy por medio de los astros fue la idea de esta servidora haberte traído un mensaje y una orientación para que comiences un día maravilloso espectacular y saludable les bendigo el día me bendigo yo en nombre de Caminos de Prosperidad y de Maricel hasta mañana y de la mañana